El tema de los asentamientos de Santa Rosa, como vos me preguntás, es la consecuencia de algo, de un modelo económico que impera desde 2015 hasta hoy la Argentina de la exclusión que nos ha impuesto Mauricio Macri. Bueno, nuestra ciudad no ha sido ajena, se ha transformado en una de las ciudades del país con mayor desocupación, llegando al 10,2% de desocupados. Y eso obviamente tiene las consecuencias lógicas, las consecuencias sociales lógicas. Creo que el problema es más profundo que judicializar o no judicializar. Creo que el problema es un problema de los económicos. El Intendente Leandro Altaraguirre propuso un plan de vivienda entre provincia y municipio, algo que seguramente si se concreta va a heredar la gestión suya. Queríamos consultarle qué le parece esta decisión o esta iniciativa del Intendente. No lo conozco porque no se ha comunicado, la verdad es que lo he leído por los medios, así que no sé cuál va a ser el plan que sé que se va a juntar en las próximas semanas con el Gobernador. Y ahí, a partir de ahí, lo analizaremos y veremos a ver cuál es su intención. Me parece muy bien que una vez por todas se esté ocupando. La verdad que la situación de Santa Rosa amerita que tenga un Intendente que se ocupe. Tomó otra medida también que es la adhesión total a la Ley 643. Esto también va a generar un impacto sobre las arcas municipales. ¿Qué le parece también esta iniciativa? Que me parece que lo está haciendo, todavía no ha llegado el proyecto a quien es el órgano que tiene que votarlo, que es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa, con lo cual tampoco se conoce en detalle el proyecto. Pero me parece que para tomar una medida de esa naturaleza lo que hay que hacer es una previsión, como se hace en cualquier lugar, aquí en la CPE o en cualquier lugar, una previsión de los gastos que pueda demandar esa cuestión en el futuro. No tomar una decisión apresurada y se analizará. Por supuesto que estoy siempre a favor de los trabajadores y de ampliar la base de sustentación de los trabajadores y el salario del trabajador, lo que sí, obviamente, cuidando siempre las arcas del Estado. Bien, la última pregunta. ¿Hay un proyecto, hay un plan, tiene usted alguna iniciativa para solucionar la crisis habitacional en la Ciudad de Santa Rosa? Nosotros estamos trabajando con el Gobierno Provincial y tenemos un proyecto propio, que lo haremos efectivo a partir del 10 de diciembre, pero que fundamentalmente vamos a necesitar también, seguramente, como te decía, el acompañamiento tanto de nuestro gobernador, que sé que lo tenemos, de nuestro gobernador electo, que sé que se ha comprometido con la Ciudad de Santa Rosa, no solo en este tema, en todos los temas.